¡Hola, Sri! ¡Hola a todos! ¡Hola, ven a la canal! Por favor, introduzme a escutores. ¡Hola, bueno! Gracias por hacerme así, Seviuri. Me es serbo, un elefénista modesta. Me es un programador de Mosca-Rusia. ¿Por qué elefén? Me ya encuentro elefén a la Wikipedia un año o durante ahora. Una de las cosas que me hace frecuente es que se alterna entre rus y inglés, chef per autoeducar. Me no recuerdo el artículo exacto, pero ya me traduce el elefén y de curiosidad me recuerdo sobre la lengua. La empresa prima ya es muy buena. Me han ya percepido el elefén como una lengua que no necesita aprender para comprender. Plus tarde lo venida es falsa, ma me ya ya un kida. ¿Cuál es tu profesor y cómo lo es relatada a estudios de línguas? Me es un programa retrofini para un firma de videocomputador. Nosso campo de experta es focada a reconocer de formularios papel, pero lo es relatada más a matemática que a lingüística. El elefén es a no modo relatada y es mera un amato de me. ¿De cuál tiempo tú aprendes el elefén y cómo tú te estimas tu nivel? Me ya comienza en marzo. Ahora me es posible decir que a du. Si nos usa la escala de niveles, do a un es la plus fundal. Que du es la plus avanzada. Mi vocabulo es ancora embarrasante petit. ¿Cuál otra lingua tú parla, aprende, ya aprende, a ovo le aprende? ¿Me habla rúsque, evidente? ¿Lo es mi lengua prima? Como un programador me necesita comprender inglés, a la min inglés de sfera infotecnología. Me habita, a veces, en Israel, por un periodo corto, y de allá me aprende algo de lluvia, cual me ya ya oblida. Otra lingüa extra-elefén cual meta-vole aprende es francis, y medioslavianos, también conocida como interslavic, car esta pare muy interesante. Me no es cierta es que la progeta se sancorativa. Es que tu voli, haya voli, crea tua propria lingua. Postrove-elefén lo es ya no aplicable per me. Dice a nos poca sur tu intereses extra-elefén. Me gusta gatos, me ave un gato más. Él es un chico bon. Él parece poca triste, car no sa parte es pico per él, e soa triste rompeme a cor. Anque on ave alga creores, la obra de qui me adora es sempre espeta. Mayoria de los crea cortas animade. Me salga interesada en religios e mystiquisme, ma regrettable me es tan natural sceptica que me no pote progresa en cualque de los. ¿Cuál aplicas tu vida per elefén en la munda? Elefén es un lingua interesante, e de vez a vez popla nova ven y descubrelo. Antalmeno vive multe progetas ahora. Quizá car la popla no sabe de usa la lingua. Possible elefén esige algún nicho de aplica, persoa crece, ma me no sabe cual lo tapote es. Me es certa un mal futuriste, ma me crede, que si nos usa scala de Kardashov en lingua, la nivel seguente de Elefén va es un radioestación. La vía hasta la 1 es probable multe multe longa. No me trae cosas cual tuta es feliz vida traduída a Elefén. La vía hasta es program regular para J.G. Quintel, Duna Nova para Denis Villeneuve, e Marieta y Gato Negra para Tomás Astruc. Con que de tu amicia familia tú parla Elefén? Me conocedas ave interesas diversas, ma nun es en lingua construída. La familia sabe que me ha vu un canal, ma lo san que no es multe interesada. Un dui de año ante ahora, mea sobrina ya crea un conte de TikTok, e nos ya ve una posta, sur quiva gane plus inscribores hasta septembre. Evidente mea perde dramosa. Mea defia grande es la articles la e un, cual manca en rusca. La otra cosa cual es anche difícil es, dedu y preposadas, corretta pos verbos. Inscribe a cambias, inscribe per cambias o inscribe sur cambias. Ahora me sabe que inscribe per cambias es la uncorreta, ma mea intui con otros verbos malguidame a multe veces. Como tu ta cambia boni Elefén, si tu ta pote. Mea no es certa es que esta es de importa grande, ma mea te introdui un pronom como you en inglés, cual le refiere a un person o personas sin determina la cuante de los. An si lo ta es ambigua, me crede que tal pronom va es multiusosa per podcastas, car en tal ambientes, uno solo vole esata esta, a dirige a tota e a cada un en la mesma tempo. Un'altra cosa per ti, cual meta junta, es algo tipo de corti per frases, alga cosa, qualche cosa, e non cosa. Elefén già ave cortis, algún, qualcun, e nun per persone. Lote es bon, ave simil per cosas, car qualche cosa, parametro longa. Un creore del canal Esperanto, ya ves dice, en un de sus videos, que lege textos a voce, hay da deveni fluente en cualquier lingua. Mea aplica esta visa, e ahora me acorda, lo labora. Lo es un bon eserce cual me recomenda, anche a tota elefénistes. E este es un clama a atas sin vergogna. Crea vosa propria videos e podcastas en Elefén. No espete que algún vafa está en loco de vos. Comparte cualque cosas interesantes e importantes per otras humanas. Humanas, me grazie a vos per escuta. Me anche vuole grazie al equipo core del Elefén, e tutta la popla qui contribuì, e Aida en developa de lingua franca nova. Voces, persone, tonante. E me è felice per conoscere a algunes. Esta serie nova es per elefénistes e parelefénistes. ¿A que lo significa? ¿Es que la otra episodio de esta serie va a venir? ¿O es que un va sempre a ver un episodio pilote? Depende solo de vos. Me urge vos registra vosa propria respondes a la mesma demandas, e enviame. Un pote cambia la demandas, o sua ordina, se un vuole. Per favore, no atenta zona perfeta, car non zona perfeta. Un no pote imagina quanto tal registras vais a idosa per otra aprendores. Me aspeta no se colabora molto pronto. Ciao.